Hola que tal bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Un joven fallece, tras incidente con un portón, en el polideportivo, de la Romana. El pasado sábado se reportó el trágico fallecimiento de un joven identificado como Axadier, quien había sido ingresado en estado crítico en un centro hospitalario de la Romana, luego de sufrir graves golpes en un incidente ocurrido en el polideportivo. El lamentable suceso tuvo lugar cuando el conductor de un vehículo, con número de serie, A653539 chocó inesperadamente contra el portón del centro mencionado, el cual se desplomó justo cuando la víctima estaba cruzando. Lo más indignante y penoso de esta situación es que el conductor emprendió la huida de inmediato después de cometer el acto, dejando al joven en estado crítico. Este comportamiento es considerado vil y condenable tanto por parte de los familiares como por toda la comunidad. Mediante esta información, se hace un llamado a las autoridades competentes para que procedan con la detención de esta persona y sea llevado a la justicia por este crimen que ha dejado a una familia enlutada. Desde nuestro medio, lamentamos profundamente este trágico incidente y expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las familias afectadas en este difícil momento. Mientras que por otro lado, joven de 23 años, muere de manera inesperada. En un hecho de sucesos, se dio a conocer que perdió la vida Manuel Santos Genao, un joven de 23 años de edad, quien se encontró con la muerte de manera inesperada, mientras se desempeñaba en su lugar de trabajo en un taller de mecánica ubicado en el municipio el factor de la provincia María Trinidad Sánchez. Un familiar del hoy difunto declaró, según nuestro corresponsal John Veras, que su pariente habría sido sorprendido por unos sujetos que lo abordaron con armas de fuego, recibiendo este múltiples impactos de proyectil en diferentes partes de su cuerpo. El malogrado habría sido conducido hasta el Hospital Público de Nagua, donde prontamente se certificó su deceso mientras los médicos a cargo de sus cuidados le prestaban atención especializada. Está en manos de la Policía Nacional comenzar con las diligencias para esclarecer el hecho y determinar las circunstancias que rodean este crimen que deja a toda la comunidad y familiares sumidos en un profundo dolor. Otro delincuente, cae abatido por agente, policiales. En horas de la noche de ayer sábado, fue ultimado el nombrado delincuente Dujarí Mercedes, alias, El Conde, hecho ocurrido en la calle 5 del sector El Pica Piedra, en La Romana, en medio de un operativo policial. Este desaprensivo aparece relacionado con varios hechos delictivos, entre los cuales, la muerte al menor de edad, Carlos, en un presunto punto de drogas del barrio George, donde resultó herido, Tomasito, el pasado 5 de junio del presente año. En medios policiales se informó que este sujeto cuenta con un amplio prontuario delictivo y que se estarán llevando las labores de investigación requeridas para el esclarecimiento de este caso. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.